Muchas gracias Padre, muchas gracias a todos por sus atenciones y muestras de cariño. Gracias a todos los que han comentado y anunciado a mi papá en el periódico y en redes sociales. También un agradecimiento muy especial a los doctores y a todo el equipo médico del Hospital Cristo y Mujerza que operaron y atendieron a mi papá durante sus últimos días. Finalmente, muchas gracias a todos los que tuvieron la oportunidad de donar sangre. Hoy nos toca a mi hermano Daniel y a mí describir el universo de Javier Limazano. Es decir, queremos presentarles a ustedes el mundo a través de los ojos de mi papá. No será fácil, era un hombre complejo, de muchas facetas y muchas pasiones. Veo aquí además de familiares y amigos de la familia, compañeros de la política, de frena, abogados, golfistas, cibernéticos. Habrá también quienes lo conocían solo a través de sus artículos en el norte. Trataremos entonces de presentar la foto completa para que todos comprendan un poco mejor al hombre que hemos perdido. Javier Limazano y mi mamá, hermano, se casaron en 1970 y juntos construyeron un hogar con un solo material de construcción, un solo ingrediente que se llama amor. Mis hermanas, Alvita, Fabio y Dani y yo tuvimos gran dicha de crecer en un ambiente armonioso, sin pleitos, sin envidias, sin drama. Los problemas se resolvían muy fácil, con ternura, con cariño y amor. Mucho amor. Fuimos muy afortunados. A principios de los 70, como un joven abogado recién casado, Javier Limaz Cantú se propuso investigar las circunstancias detrás de la quiebra y liquidación de Impulsora Nueva Castilla, una empresa desarrolladora de bienes raíces fundada por mi abuelo materno, don Humberto Garza Domínguez, quien había fallecido la década anterior. Armado con ganas y determinación, mi papá encontró un fraude descargado, con abuso de poder y traición. Durante años, contó documentos, pruebas, testigos y luego demandó a medio mundo, incluyendo al gobierno estatal y al gobierno de edad. Y después de años de litigio, con el apoyo del ente jurista Ramón Cervantes Amado, mi papá pudo recuperar algunos de los terrenos de Impulsora, que habían sido rematados de forma fraudulenta. Son los terrenos en donde hoy se encuentra el campo militar cerca del aeropuerto. Esta fue la primer gran victoria legal de mi papá como abogado, la cual le proporcionó confianza a algo de forma abogada y un pequeño patrimonio. Pero que quede claro, no lo hizo por el dinero, sino que lo hizo para limpiar el nombre de su querido suegro, don Humberto, para hacerle justicia. Fue entonces que mi papá decide escribir un libro, exclusivamente para los hijos, un libro titulado El Caballero de Nueva Castilla, que narra la increíble y trágica historia de don Humberto Garzón López. El libro inicia algo así. Queridos hijos, hoy, a pesar de su tierna edad, me siento escribir la historia de su abogado de Humberto, un hombre extraordinario a quien yo admiraba y quería muchísimo, para que ustedes lo conozcan como yo lo conozco. Fue durante esta época, creo yo, que mi papá eligió su propio destino, el de una lucha interminable por un México mesurito. A mí siempre me preguntaban, ah, digamos Javier Rivas, ¿qué eres del político? Y yo me tardé décadas en comprender que mi papá no era un político. Un político estira y afloja, un político a veces tiene que ceder. Javier Rivas Cantú no cedía y no aflojaba. Era siempre firme con sus ideales y sus inflexiones. Yo creo que por eso no pertenecía a ningún partido. Él nos pertenecía y nos representaba a todos. Era de hecho un soldado ciudadano. Un guerrero incansable e indomable. Un Quijote que luchó hasta sus últimos días por la democracia, la justicia y la transparencia. Dense cuenta que trabajó por todos nosotros durante cinco décadas de gratis. Recuerdo que en el 85 renunció al PRI y en el 86 empezó como editorialista en el norte y se aventaba durísimo contra el PRI. Porque era la dictadura perfecta, como lo nombró Vargas Llosa en el norte. Él decía, el PRI gobierno hizo cáncer para el país. Por supuesto que mi mamá se preocupaba. Y yo, apenas una adolescente, le preguntaba, Oye papi, ¿por qué hay tantas críticas del gobierno? ¿No te da miedo? ¿Qué necesidad? ¿Por qué mejor no te dedicas a dedicar? ¿Por qué mejor no te dedicas a litigar y a hacer dinero? Y él me decía, mira mijito, dinero ya tengo. No mucho, pero suficiente. Y no tengo miedo porque a mí no me pueden tocar. No me pueden tocar porque no tengo cola que me pisen. Porque no tengo empresas que me cierren. Y porque no tengo empleo del cual me pueda correr. Y además, soy hijo de un ex gobernador PRI. Contra mí no puede. Y si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Y si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Así fue la realidad de Javier Rivera Santo. Él, en su mente y en su corazón, decidió que le tocaba a él derrocar al PRI. Y así fue como nos entregó sus años más productivos. En el 2000, cuando Vicente Fox gana la presidencia y celebramos todos una nueva era en el país, la transición democrática, yo pensé, finalmente mi papá se iba a dedicar en otras cosas. Pero no fue así. Hubo muchas otras batallas, demasiadas para contar el día de hoy. Y para los que aún vivimos la lucha continua. A lo largo de los años, mi papá ayudó con asuntos legales a docenas de amigos emprogramados. Era un negociador plato. Frecuentemente arreglaba y resolvía pletos legales con una o dos llamadas telefónicas. rara vez, rara vez, rara vez, mente, cobrado honorarios. A mi papá le fascinaba la tecnología, las computadoras y todo tipo de partos electrónicos. Era un super fan de Steve Jobs. En el 8182, en 1980, fue de los primeros en comprar la computadora Apple II en Monterrey. Y luego compró como 30 Max y iPhones a lo largo de su vida. Fue de los primeros en instalar una antena parabólica en San Pedro para poder ver las noticias de Estados Unidos y también para ver los juegos de los Cowboys en inglés. En el 8182, fue el primer papá de pistoles en cargar con equipo de video, que era muy pesado en aquella época, para grabar los juegos de su hijo que jugaba en hormigas. En el 88, cuando los medios ignoraban a Cunier y a Cotébola, él contrató un servicio americano y asentente para transmitir a todo México la realidad política del país en su programa llamado TN Democracia. En el 97, como candidato a gobernador del pueblo, fue el primer candidato en todo México a utilizar un sitio de internet para una campaña política. Más recientemente, trabajó arduamente para desarrollar software que incluía las teorías de su gran amigo, TN Democracia. Además del caballero de Nueva Castilla, Javier Lívarz Cantón, escribió aproximadamente 10 libros. Unos publicados, otros no. Unos entendemos, otros no. Unos ya encontramos, otros no. Habrá que seguir buscando, pero voy a mencionar algunos. Corrupción y progresión municipal, que narra los desafíos del municipio de San Pedro, cuando él fue secretario del emprendimiento con general oleado a finales de los tiempos. El libro del poder, un libro de situación nacional. Confesiones de un ingeniero electoral, el testimonio de un individuo que participó directamente en los trados electorales de los años 80. El estado cibernético, un libro que trata de gobernanza y la unidad del derecho, la política y la economía, basado en los conceptos de Stafford Beer. Un genio inglés, amigo y tutor de mi papá, que diseñó el modelo, mi ángel de organizaciones. The Cybernetic Approach, un libro de golf, también basado en cibernética, y los conceptos de Stafford Beer. A mi papá lo vi llorar muy pocas veces, que yo recuerdo cuando falleció mi abuelo Don Eduardo, cuando falleció mi abuelita Hidalia, cuando falleció el doctor Raúl Cervantes Amada, que tanto le ayudó, cuando falleció Stafford Beer, el doctor de Amigo, cuando falleció el maquillo, cuando asesinaron a Colosio, y cuando falleció mi abuelita Hidalia. Hoy me toca a mí llorar por él. Descanse en paz, mi poquito lindo, guárdanos un lugar sin tuyo en el cielo. Gracias. Gracias. Gracias.